Lo que ha cometido el diputado es Enrique Cabrera, no que de impune. Es obligación de la Fiscalía proseguir con este proceso. No es posible que a más de una semana de haber sido secuestrados, los celulares no hubieran sido sometidos a una pericia. Sabemos que el proceso investigativo es responsabilidad de la Fiscalía, que la Fiscalía nos rehuya a lo que son sus obligaciones, y es lo que estamos pidiendo. No más violencia, que se sienten precedentes. La brigada parlamentaria, una institución tan honrosa, ha sido manchada por violencia femenina, por violencia contra la mujer, y el fiscal no puede ser cómplice. El fiscal debe seguir de oficio, la ley así lo establece. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, que no haya imprimididad, que no hayan privilegiados, que deje de haber retratación de justicia en los casos de violencia. Ha sido un caso donde toda la sociedad ha sido testigo de la violencia ejercida de este diputado contra Karen. No puede seguir los actos de violencia impune, y es lo que estamos solicitando. Gracias por ver el video.